Definitivamente este lugar será el nuevo centro cívico de la región. Servicios públicos, municipales, entre otros departamentos, serán albergados en este lugar, en la actual cárcel de Talca. Bueno, esa es la idea, una vez que los internos de este penal sean reubicados en la nueva unidad que se está construyendo en el sector de Aldea Campesina. Obviamente que esta es una conversación que hay que sostener con el Ministerio de Justicia, hay que atender también los requerimientos que ellos hagan. Si existe la opción de que ellos también tengan un espacio dentro de este futuro centro cívico, por supuesto que estamos abiertos, pero esta es una destinación que vuelve a manos de bienes nacionales cuando salga la última persona que está hoy día privada de libertad y se traslade a la futura cárcel. Deberemos esperar tres años o un poco más para que esto sea una realidad. Sin embargo, las autoridades locales han sido previsoras y por ello es que la idea es iniciar desde ya una mesa de trabajo para avanzar en los acuerdos que permitan resolver el diseño, financiamiento, construcción y equipamiento, entre otros aspectos administrativos. Mire, hemos sostenido reuniones con la Intendencia y aquí vemos a los parlamentarios, a nuestros senadores, diputados, yo creo que aquí tiene que haber una discusión general. Yo creo que obviamente lo más atendible quizás es tener un barrio cívico, donde se dé espacio a todos los centros públicos. Nosotros, yo como alcalde, pongo a disposición también los equipos técnicos y los recursos para realizar los diseños que sean necesarios para los proyectos que se desarrollen acá. Nosotros vamos a poner todos los recursos del gobierno regional más los recursos sectoriales en los cuales podamos realizar este proyecto que le va a servir a toda la comunidad. Pero hubo más sorpresas, porque el diputado Pablo Prieto hizo entrega de una resolución en la que se solicita al Ministerio de Bienes Nacionales que resuelva de la misma manera el destino de otras unidades penales de la región. Se le solicita al Presidente de la República que busque los mecanismos administrativos, tanto para el Ministro de Bienes Nacionales como el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que a la brevedad la cárcel de San Javier, Constitución, Curepto y Cauquenes sean traspasadas a través de un proyecto que pueda presentar las municipalidades en el mismo tenor que ha expresado el Ministro Ward en este minuto. Significa un paso que va a terminar en algo importante. Significa que hoy día es el inicio de un proyecto para que hacerle fácil la vida a la gente del Maule. No cabe duda si los servicios públicos están en un mismo lugar, ¿quién gana? Ganan los ciudadanos. Aún no se cierran definitivamente estas puertas y ya su destino final está resuelto. Aquí se instalarán los servicios públicos para hacer más sencilla la vida de todos los ciudadanos que no tendrán que ir de un lugar a otro para resolver distintas situaciones. Gracias. Gracias.